¿Tienes chimenea? Hasta luego, arriba de España. Y gracias, Lola Flores. ¿Sabéis, no? Lo que le dijo Lola Flores a Jesús Hermida sobre Franco, ¿sabéis? Os lo cuento. Lola Flores, entrevista con Jesús Hermida. Jesús Hermida le pregunta sobre Franco. Y Lola Flores le responde, le responde, le responde. Dice, yo a ese señor no tengo nada que decir. Ese señor no me ha hecho a mí nada. Y ojalá tuviera 50 años. Eso lo dijo Lola Flores en los años 80. A Jesús Hermida. Y precisamente se lo dedico a su nieto, Alba Flores. Que ha dicho cosas muy feas sobre Franco. Pues su abuela decía de Franco eso. Yo de ese señor no tengo que decir nada mal. Porque a mí no me ha hecho nada malo. Y ojalá tuviera hoy 50 años. Yo creo que con eso está dicho todo. Hola, Candida. Sí, tú estás aquí. Además, tú eres de las... Ahora mismo eres de las fieles. Yo eso lo veo. Pues claro, yo cuando comentáis, cuando sé sobre todo que estáis ahí. Que nunca se sabe. Counter, you are showing your left hand. Yeah. I was... I show my left hand. This is my right. This is my left. Okay. You're right. I have two hands. One on each side. And I have two ears. I don't know why. ¿Qué? ¿Qué ha hecho Máximo? Ha borrado el mensaje. ¿Por qué? Máximo, si estaba bien. Lola Flores era un extraterrestre. Lola Flores me cae bien. Y digo me cae, pues hablo en presente porque es eterna. Lola Flores es eterna. No sé. Tengo un concepto de ella. ¿Sabes canciones mías, Antonio? Vaya. Se han quedado por ahí. No. Creo que se me ha ido la edad. Bueno. En serio. No. Yo me lo paso bien cantando. Yo me lo paso bien cantando. Me gusta cantar. Me gusta cantar. No canto. Soy muy patriota. Muy español. Me encanta la música española patriótica. Pero si alguien más me lo ha comentado. Oye. ¿A qué hora empecé yo esto? Yo esto lo empecé a las 12. Y son las dos. Es posible. A ver. No veo cómo ha bajado la audiencia. Tengo aquí un gráfico que me dice la audiencia. El otro día hice un directo exclusivo para los miembros. Antonio Valdía, por ejemplo. Que tiene el colorcito verde y la banderita, por ejemplo. Es un miembro. Hice un directo exclusivo para los miembros. Estuve hablando de cosas políticas. También. Sobre todo. Y no sé por qué digo esto. Manuela no entiende inglés. Manuela. Ah, ya, ya, ya. Ya me he acordado por qué os digo esto. Porque el otro día en el directo que hice para los miembros. Porque se lo merecen también. Porque, ¿sabes? Ya que tienen ese detalle conmigo. Desde ese dinerito mensual. Que no es mucho. En los casos son dos euros. Pues yo les quise dar ese directo exclusivo. Y les dije que qué hacemos. Les preguntaba yo. Y bueno. ¿Y qué hacemos con el problema que tenemos en España ahora mismo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y os lo pregunto a vosotros ahora. A mis queridos suscriptores. Os lo pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para revertir todo esto que está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis que tenemos que hacer? Cada vez somos menos. Pero es lógico. Estamos en la hora de comer. Yo no vuelo comida. No sé si me tienen castigado. Hace tanto tiempo que no se hablaba así con vosotros. Estoy aquí así. Como en plan. Qué bien. Oye. Esto de poderse comunicar con la gente. De ver que hay gente ahí contigo. Y tal. Y ver cómo interactuáis vosotros. Teresa está interactuando con Irma. Irma llegó. Llegó Irma a ser moderadora. Creo. Llegaste a tener la llavecita de este canal. Irma. Si no recuerdo mal. Al principio creo que fuiste la primera a la que le di la llave de modeladora. O lo he soñado. Está entrando fresco. Hoy hace más frío aquí. Dos horas. Acabamos de cumplir amigos. Dos horas de maratón. De directo. ¿Quién hace directos de tres? El problema es que no todo el mundo ve un directo de dos horas. Como muchos ven diez minutos. Pero dos horas. Si es verdad Irma. Acabo de recordarlo. Lo que pasa es que entonces tenías otra foto. Creo que tenías una foto tuya. No recuerdo bien ya. Pero si es verdad que te di la llave de moderación. Y moderabas los mensajes del canal. Luego han pasado otras personas por aquí. Y también han moderado durante un tiempo. Y luego se han marchado. Pero tú abuelo. Que bien. Mira. Todo no va a ser malo. Todo no va a ser malo. Hay alguien que estaba hace muchos años conmigo. Y está aquí hoy conmigo. Qué bonito. Con las gafas. Estaba. Estaba muy. Estaba. Perdona que te diga. Pero estaba. Estaba muy mono. Se dice así. ¿Sabes? No es un. No es una falta de respeto. Lo de mona no es por mona de. Mona es de. De guapa. Recuerdo. Recuerdo aquella foto. Así un poco. Estaba. Estaba. Estaba guapo. Sí, sí. A ver. Begoña me quiere invitar a tallarines a la bolognesa. Por por lentejas. Pentejas. Me dice una. Y ahora tallarines a la bolognesa. Pues sabéis que habéis dado con dos platos de mis favoritos. Qué casualidad. Pero es verdad. Tallarines. Bueno. Espagueti también. La pasta. Alimenticia. ¿Se entiende? Me gusta. Los tallarines más que los macarrones. Se mueven mucho en la boca. Y arroz no como porque se me llena la boca de grano. O sea. Fue un chico. Me decía mi padre. Que en paz descanse. Arroz no como porque se me llena la boca de grano. Manuel Fernández. ¿Cómo liga? Macho. Dice. Irma es muy mona. La verdad. No. Pero yo en él. Ahora mismo no. Ahora mismo no veo. No veo la. Aquí no veo la foto. Pero me acuerdo de la foto que tenía cuando la conocí aquí. Hace ya muchos años. Yo creo que por lo menos tres. Tres años. Cuatro. Tenías catorce. ¿Cuántos? Sí. Puedo preguntar. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Decisiete? ¿Deciocho? No os han dicho a vosotros eso nunca. No como arroz porque tengo la boca llena de grano y se me. Los valencianos no estarán de acuerdo con eso. Es curioso porque yo estoy viendo aquí en la pantalla. Me estoy viendo a mí mismo. Mismamente. Pero me estoy viendo retardado hace un rato. Es muy divertido. En la foto a Irma se la veía muy mona. Ah. Tú también estabas. Teresa en aquella época. ¿Deciocho? ¿Dónde lo dices? Ahora dieciocho. A ver. ¿Cuándo cumple? Es más. Que no veo porque hay un corazón. Le voy a dar un corazón. Ahí. Mira. Estos son para Irma. Ahí. Estos corazones son para Irma. Irma. Son tuyos. Dice. En mayo. En mayo. Ah. Pues mira. Pues mira. Pues bueno. En mayo. Todavía queda un poquito. Pero si no nos vemos. Felicidades. Sí. Que joven. Joven. Ya digo que no es muy habitual. En este canal tener personas tan jóvenes. Este canal es para adultos. Pero ella es adulta desde hace mucho tiempo. Y es catalana. Irma es catalana. Dice el máximo. Pensé que había terminado la clase de inglés. Ja, 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 ja. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.